Música Villavicencio se convirtió en la ciudad número 12 del país en lograr el programa Cine para Todos, un proyecto del Ministerio de las TIC en convenio con la Administración Municipal a través del cual el séptimo arte se convierte en un espacio inclusivo para aquellos que tienen algún tipo de limitación auditiva o visual. La audiodescripción que tienen las películas que trae el proyecto del Ministerio de las Tecnologías pues ayuda a describir esas escenas mudas donde nosotros podemos darnos cuenta qué está haciendo un actor en el momento que no está hablando y hacernos la idea totalmente del 100% de la película. Este es un programa en el que pueden participar personas con discapacidad visual y auditiva. El manejo para los no auditivos se logra a través del servicio de interpretación y closed caption y para los limitados visuales a través de diademas con sistemas de audio por medio de una narrativa profunda de los textos y la descripción de los hechos. Es complicado explicarlo, es casi como ir al cielo y visualizar todo aquello que no alcanzamos a ver desde abajo. En ese momento lo que nos va a brindar este Cine para Todos es que va a ser en igualdad de condiciones en la cual nos va a prestar el servicio de interpretación. Cine para Todos es un espacio gratuito que se realizará el segundo martes y el último sábado de cada mes. Los beneficiarios podrán ingresar con un acompañante recibiendo además descuentos en la compra de alimentos en Cine Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!